El oficial inspector de la Policía de Tránsito, Fabio Papaseit, estrelló su automóvil contra un árbol esta madrugada sobre la niña Fernando de la Mora, casi centurión. Al parecer el hombre, bueno, oficialmente no se puede decir que estaba ebrio porque se negó a la prueba del Alcotés. Se encontró la tita de cerveza en el interior del vehículo, parecer... Más de uno diría que sí estaba ebrio, ¿no? Pero repito, oficialmente no está ebrio porque se negó a hacer la prueba del Alcotés. Es de suponer que le harán el otro análisis, ¿no? Alcoholemia. Alcoholemia. Y él dijo que estaba solo. Un testigo dijo haberlo ayudado y que no vio a otra persona. Algunos trabajadores del sexo salieron en su favor destacando que él estaba solo, pero eran amigos de él. ¿Te quedaste a lo mío o qué va, papá? No, yo no era conductor, sí. ¿Ah? Yo no era conductor. ¿Vos no era conductor? No, sí. ¿Quién era conductor? Otro. Más, pío. Un amigo, o cañita de tal tipo de ojo, 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 ojo. Usted era acompañante. Ah, ya. Porque hay gente que dice que te ayudó a atacarte. Y yo que estaba acompañante, mío, tío. Mario. Sí, no, yo. Yo te creo. Ellos vinieron a auxiliar de nomás ya. ¿Cómo es que es ahí el tipo que ha ido y por? Para que no se malinterpreten las cosas. Ustedes vinieron a ayudarle nomás, ¿no? Sí, obviamente. Él es un amigo mío nomás. ¿Qué tal lo viste? Bien. Bien. ¿Quién palabra? Sin palabras le dan. Transexual. ¿Eh? No. ¿Pero el man estaba o no lo dijo? No, él era acompañante nomás. ¿Acompañante? Sí. Mi parada ahí en la esquina y yo he visto que él era el acompañante. El otro salió acá, pasó un taxi, se subió y se fue directamente. Ah, escapó del lugar. Sí, escapó del lugar. Salió un amigo mío. Y ella, una amiga, puso para ahí. Yo que iba a ir a la vuelta. No, en la esquina no me ha explicado nada. Y yo he visto que hubo el choque. O sea, que acá, él se bajó el otro, directamente se bajó, se subió en un taxi, hasta fue y se fue. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué corrió? Tenía aspecto de estar alcoholizado. No sé, sinceramente. Yo por ahí no me he corrido, porque seguro que estaba alcoholizado. Ya, al otro le dejó, seguro que se quedó inconsciente o algo. Entonces se bajó y le vinimos a ver que no estaba. Hola, suerte. Dale a usted. No, 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 no. ¿No? El es un arcoito, no, 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 no. Él es mi amigo, yo le conozco, pero ahora te estoy diciendo, él venía acompañante, o sea, él acompañante estaba ahí. Y yo me paro en esa esquina y yo he visto perfectamente que el personaje ese subiendo un taxi y se fue. Y él se quedó tipo inconsciente, acá todo ese no es un trabajo. Bueno, hay una duda acá. ¿Estaba o no era el mando? Todavía no sabemos quién es el conductor, según él es acompañante, pero no tenemos ninguna versión verídica de quién es el conductor. El vehículo es suyo, según él el vehículo es suyo. No tenemos otra persona acá para decir que era el acompañante o el conductor. No, le agradezco.